El baño de la Corte Los Bajos Los Bajos Los Bajos Los Bajos Yo no le digo si destaparlo ¿no? Si la destapas te va a jugar No, si con la última no la voy a acabar Acabo de esperar a Matanata en un vasito ¿Y como lesionó ahora que se escaso la cerveza? ¿Sabe? No, para ayer no se escasele No, si Una cerveza latona la daban a 35 ¿Esta es latona? No, es extra latona 35 una latona La caguama la dieron a 50 y hasta 80 ¿Llevo con tequila? Tienen una caguama 80 pesos El alcohol a 100 pesos Estaba mas barato el tequila En el rancho ya no bajó la cerveza En el refresco Ahora siguen contigo Entonces ya cuando todos estén en este punto Va a valer un poco porque va a valer mucho No va a valer mucho No va a valer mucho No va a valer mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.